Bienvenidos a otro capítulo de mi programa El día de hoy chicos es día jueves así que toca reseña y opinión sobre alguna serie, película, anime o documental, lo que haya visto Pero el día de hoy voy a hablar sobre 3 dramas chinos que he visto y tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes Porque estos dramas son recientes, los pueden encontrar los 3 en Netflix Salieron el año pasado, el 2019 y terminé hace muy poquito de ver uno así que dije ¿Por qué no hacerles una reseña de cada uno de ellos? Tal vez les guste Hay bastantes dramas chinos en Netflix, últimamente están poniendo varios, de verdad son muy interesantes Así que les voy a hablar un poquito de ellos El primero se llama Amor no correspondido y consta de 24 episodios Y como les dije salió el año 2019 La protagonista de esta historia está profundamente enamorada de un chico muy popular Como ya lo sabemos y como algo tan repetitivo en algunos dramas Pero lamentablemente esto ha sido un amor no correspondido por años Ella está en la sombra de su amor Pero se nos da a entender que nunca pierde la esperanza de que su amor platónico se fije en ella Es una historia linda, es una historia romántica Además cuentan con otras historias de amor porque hay más chicos Y también tienen como ahí sus conflictos en el amor Así que no se hace tan tediosa Me gusta mucho como empieza este drama Y yo creo que todos alguna vez, creo, me atrevería a decir Hemos tenido un amor platónico en nuestras vidas que nos gusta Pero no queremos decir lo que sentimos por esa persona Porque creemos que no nos va a pescar Así que se las recomiendo El segundo drama chino se llama Recuéstate en mi hombro Y fue puesto en Netflix hace muy poquito, el año pasado Yo creo como en noviembre y diciembre Y este fue el último que terminé de ver Consta de 24 episodios y es de género comedia romántica Nuestros protagonistas son Situ Mo y Gu Wei Ji Ella es una chica amable, tierna y está enamorada de su mejor amigo Quien nunca se ha fijado en ella Por otra parte, nuestro protagonista es un chico serio y guapo Y muy muy inteligente Él se enamora de Situ Mo pero como es tan frío No sabe cómo expresar sus sentimientos Por esas casualidades de la vida Termina viviendo juntos Y aquí es cuando comienza toda la diversión Lo que me gustó de este drama Es cómo va evolucionando La relación de estos dos chicos Me encanta Aparte que me gusta mucho la estética No sé, me refiero a cómo visten a la chica Me gusta todo Todo es tan bonito La escenografía Me encanta todo Lo vi hace muy poquito Tengo que admitir algo, sí Que como cuando iba por la mitad de este drama Sentí que era un poco tedioso Me comencé a aburrir un poquito Pero sí, me gusta cómo evoluciona su relación Y por último Pero no menos importante Porque es mi drama favorito de hoy Que les voy a recomendar Me encantó Aunque estuve una pequeña decepción Pero... Empecemos Estoy hablando de A Little Thing Calls First Love Que salió el año pasado Consta de 36 episodios Y es un remake de la película tailandesa Llamada Crazy Little Calls Love Es la típica historia de la chica Que no es popular Y que se enamora del chico más popular de la escuela Chiao Miau Miau Es tímida No tiene confianza en ella misma Es amable y tierna Sin embargo Lo mejor de este drama Es que a lo largo de la historia Vemos como sus inseguridades Se van disipando Incluso Esto logra verse En su apariencia física Tanto como en su personalidad Por otro lado Nuestro chico Guapo Es amable Es tierno Siempre es preocupado Por lo demás Y lo que más rescato De este protagonista Es la forma de tratar A la chica Como ya les comenté A veces Ponen a los chicos Como muy fríos Muy malos Como que Me carga Como tratan A la protagonista Como que Prácticamente Ella tiene que rogarles Pero rescato De verdad Mucho De esta serie Que el chico Ay que no puedo hacerle spoiler Pero Al final van a entender Y él va a contar Desde cuando Él empezó a fijarse en ella Y lo encontré Magnífico Me gusta mucho Como él la trata Aparte que es un chico Que es muy amable Con todos Es muy tierno Si es un serio Pero eso me gusta mucho Que sea en serio Como maduro Y igual Él igual tiene sus problemas Me gusta mucho Como se apoyan Mutuamente Aunque ya al final De los episodios Obviamente para darle Un poquito de drama Tienen un pequeño conflicto Con esto de la confianza Pero me encanta Es una serie Realmente linda Me gusta mucho Porque habla mucho Se centra mucho En la protagonista Y la vemos Como va evolucionando Como les dije Tanto en su apariencia Pero también En su personalidad Ya después Es una chica Muy segura De sí misma Puede tomar Sus propias decisiones Pero desde el primer momento Que mostraron a la protagonista Me encantó Es una chica Realmente tierna Dulce Aparte como les dije Me encantó La relación que hay Entre ellos Ese apoyo mutuo Y bueno Esas han sido Las tres recomendaciones O reseñas De dramas chinos La otra semana Vamos a ver Que les traigo Tal vez algún anime O alguna película O algún documental No he hablado De ningún documental Hasta ahora Quizás ya sea a tiempo Y si te gustan estos videos Te recomiendo Que te suscribas A mi canal Que los compartas Y también dale like Eso me ayudaría mucho Y te dejo mis redes sociales Porque por mis redes sociales También estoy hablando Con ustedes Sobre todo por Instagram Siempre les comparto Varias cositas por ahí Y eso Muchas, muchas Muchas gracias Por estar aquí Por darte el tiempo De estar conmigo De escucharme Y verme Y nos estamos viendo En otro capítulo De mi programa Bye Bye